Este martes 7 de febrero, esta es la información en Horacero.mx En Jalapa se disparan los casos de robo. En las estadísticas, la capital veracruzana se ubica arriba de la media nacional. Prevén lluvias en las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, y lloviznas en el resto del territorio veracruzano. Desde el Congreso hacen un llamado para instrumentar campañas que busquen erradicar el llamado reto del clonazepam. Con tres carreras del área de salud y contando con 120 alumnos, inicia operaciones la Universidad de Medicina del Bienestar, en Perote. En diferentes operativos, interceptan a 80 migrantes en las zonas centro y sur de Veracruz. Proceden de Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx